¡Hola! Yo soy Polkukura, estamos en otro vídeo más Y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una partidita con Con socios de dúo, porque para la gente No lo sepa, a la partida de mañana van a haber Un torneo diario Y es como, ¿qué cojones? Sí, sí, un torneo diario, mirad, os lo voy a enseñar Mirad, todos los días copa De dúos, o sea, mirad esta Locura, a ver, solo da premio Al quien gana, obviamente, tampoco nos vamos A pedir más, pero Joder, va a haber esto todos los días Y sobre todo, lo que más me gusta Si lo sabéis, me estáis viendo, es todos los putos días Lo que más me gusta es esta Puntuación, porque tiene pinta De que la gente a lo mejor va a trabajar de ahora más Y va a ser como unas custom, pero vamos a hacer unas customs En el juego, está bastante bien Bueno, os dejo una partidita de De dúo con socios, y un beso a todos Nos vemos Cuando sea, y lo siento mucho Por no subir vídeo en 6 días, pero es que he estado Muy liado entrenando y todo el rollo Pim pam pam pum, y espero que estéis pasando la cuarentena bien Genshin Soltián Táctica azul yo Táctica azul y gancho, pero no va el gancho, ¿no? La persona sí Pa' pescar también, pero pa' ítems, ¿no? Me destruyo la viva Toma, toma No va el tocho, ¿eh? Que no va Que no lo veo, no lo veo Va un poco regular, ¿eh? Las arenas Te lo he dicho, te lo he dicho Que va muy mal Lo he visto en el cubo y lo he visto Lo mal que iba Pero vamos a jugar full late En plan... No hace falta que peleemos con nadie ¡Hostia! ¿Es un bot esto? Tengo dos aquí, ¿eh? Que me complica la ayuda, ¿eh? Estoy blanco Voy, voy, voy ¿Dónde están? 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 Tranque, el otro está muy low Se acaba de meter por la taquilla ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Se ha metido y se ha quedado como un bot Es que... ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha... Que se ha... Que se ha... Se ha metido en la taquilla Y se ha quedado... Así ¡Gente aquí, gente aquí! Tranque, tranqui ¿Estás haciendo bot o eso era un bot? No, 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 era un tío, era un tío Se va haciendo bot o es el pavo Hay otro, ¿eh? Abajo Ah, bueno, bueno Ahí Pica, 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 pica Que la pique Vale Son dos más, son dos más Son dos más, ¿eh? Voy para atrás para que no pierda el escudo Ojo No creo que cuela, pero quizás sí Ven, pícate, pícate Buena ¿Dónde vas? A tapar con metal Digo, en plan, a lo mejor ibas a otro Para que no se lo espere, era Digo, mil y Q ¿Me curo full? No, no, no le vayas por ahí, que no puedes cuidar ¿Laser? ¿Laser? ¿Lo han matado? De una, ¿no? Pues eso, en plan, la escopeta de este no quiero vida En plan, a lo mejor lesioné esa partida Yo que sé O sea, el pavo estaba delante mío Le he pegado a un escopeta, le he quitado a cinturón Le he pegado a otro, delante mío, quieto Y el otro no le ha quitado vida El siguiente le ha quitado 40 Un tío ahí dentro Le podemos disparar 3, 2, 1 Te tapo Pues subo doble Yo te soporteo Espera a ti que no se meta en building Si no te puedo ayudar Espera, que aquí hay un XP coin, eh, Marquis Son dos, eh Ah, vale, vale, no te sigo Ah, what the fuck Estoy en high ground Estoy mínimo, pero van a tirar todo 21, 21, doble 21, le detuve el high Yo, estoy curándome, estoy curándome Tengo high 30, 30, 30, 30, guayita este 57, este Muerto, muerto Vale El otro está aquí en high Garam Tiro high, eh Que está aquí Me ha bajado, voy, voy Me mata Son mías, son mías Cuírate, cuírate Vale, me ha quitado mucha vida Me tengo que curar, me tengo que curar Para, para, para 24, 26 52 Muerto Vale Toma, toma, un pescado Hay, hay dobles pass Uda, yo tengo Tenían dos pads ¿Tienes Q de 50 o no? No, no tenían dos pads Yo te tiré uno de los mismos O sea, te tiré uno sin querer Pues tenían un pad Ah, vale Pues no tenían nada Es que joder Cómo se han tornado las cosas Toma Toma un pad Toma esto si quieres Toma esto si quieres No, tengo esto Ah Bueno Ya que la había escogido un plan Hay otras pads Por eso te he dicho Joder, pero tú prefieres esa Hay gente aquí en el cono Sí, sí, sí ¿Le rompo? Eh, espera No, no, no lo veo bien Yo tampoco Ah, fuck off Puedo romper el metal, eh Rómpeme aquí, rompe aquí, rompe aquí No, no, ha salido, ha salido Está bien 157 Estoy mínimo Vuela uno, eh Uno ha volado 33 Estoy dando mínimo No tengo ángulo Estoy mínimo la otra vez Muerto Bueno Ey Ya me acostumbré a los flashes Ah, ah Delante, delante 240 Joder, hay que volar Recarga Eh, vámonos Pero si habían puesto un pad aquí Ah, pues Un laggy Está aquí, está aquí ¿Le has tirado al pavo? Le he tirado con mi al Tiro, mira Me quiere entrar el cubo No, 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 que no te entre Cuidado Se ha caído Está aquí, está aquí Debe pillar ángulo Eh, pues Date prisa Hay otro pavo aquí rotando al lado Marca, marca Pongo pad, pongo pad ¿Estás? Eh, sí Pongo, pongo, pongo Ahora me he montado Te lo he puesto Lo pad, pero date prisa Que no te lo rompan Hay un airdrop aquí, eh Podemos ir al airdrop Ojo, burihop Ojo, ojo, ojo Fallé Ojo, me disparan Ojo, ojo, ojo Dime dónde, dime dónde No, no, no tengo visión No, no tengo visión Sígueme, sígueme Vamos a estar ahí Para plantarnos Vamos a escoltar Espera, que no es que Me van a hacer W ¿Quién te va a hacer W? Aquí, delante Me vienen Me quitan el airdrop Que nos estamos priorizando otra cosa Y tenemos aquí un airdrop Vale, un botiquín, botiquín, botiquín Me pongo un botiquín Me lo pongo, eh No pelees, eh Me estoy poniendo un botiquín Yo tengo uno de vida Vale Está recagando el barret Conmigo, conmigo, aquí Mira dónde estoy Hoy Está aquí, eh En el cubo ¿Abro? Abre, abre, abre Tiene un cubete Está hueleado Estoy faldeando ¿Estás bien? No Hay que salir, eh Dentro, ahí, hacia abajo ¿Uno muerto? Venga, tú puta casa, uno ¿87? ¿El otro está blanco? Vale, vale Déjame que pille los peces No los tengo Bueno, se han clapeado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está, ya, para, para Me quiero, me quiero pillar cosas Vamos, vamos Dame el cuete, 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 cuete Sí, sí, cuete Eh, vámonos Estamos al lado Por aquí, por aquí Uda, Uda de ese, tío, ve Sí, me di mi tesillo, me di mi tesillo Sí, 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 ya sudo eso Joder, me va Me da 60 FPS 120 Ojo, espera, mata aquí, mata aquí, mata aquí Mata aquí, mata aquí Y una, y una, y una spaz Estoy siguiendo Viene un gancho, por detrás, creo Ven, 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 ven conmigo ¿Está viendo? Perdón No me cierres No, tengo, o sea, lo tengo recargado, lo tengo recargado Vale, vale, quédatelo, aguántalo recargado Voy a pillar info Yo estoy mirando atrás, sí, alguien viene Tenemos un paz aquí al lado Sí, mira, hay un tío aquí, hay un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí, close ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En ese, 3, 2, 1 Vale, vale, vale 22 Uy, uy, uy Le he craqueado, le he craqueado ¿Pero es paz? No, no Otra, otra vez, otra vez salta, eh 22 Le he dado, le he dado ¿Rotamos? Está aquí al lado Espérate, espérate, primero no Recarga todo A ver, ven aquí conmigo, aquí conmigo, aquí conmigo Ven, ven Aquí, aquí, dispara aquí, 3, 2, 1 Muerto De headshot, voy Le di blanco, yo Oye, yo le di Rockets aquí, eh Espérate, rockets Hay uno, me sobra uno Ponte, ponte Sí, sí, esto me quiere decir, me da tiempo ¿Hay matche aquí? Nada, nada, no hay nada Hemos pillado todo Hola, hola, hola Vamos en zona Te dan, te dan 10 ¿Tenemos high? Hostia, que no, no hay Lo tienen, lo tienen aquí delante, pero 2 90 si lo tenemos Lo que pasa es que no está, no sé si está bien enganchado Todo Uda, uda, uda Todos estos nuestros, o sea Voy a poner aquí dos rampas, eh Sí, 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 vamos a disparar 120 120, detrás, detrás hay gente, socio Vale, vale Tranquean, tranquilo, tranquilo, que te tienen ángulo ¿24? Pon connos, pon connos Que le jodan Vienen por detrás, vienen por detrás Vienen por detrás Sí, sí, por detrás, por detrás Por detrás ¿Qué están haciendo? Se están tirando Se estoy enganchando, eh Nos están tirando los pavos, tío ¿Quién nos tira, eh? ¿Quién nos tira, eh? ¿Quién nos tira, eh? ¿Los pavos de ahí? Lo estiran yo, eh Tírale, si tienes tirale Vale, ya no nos molesta, ya no nos molesta Eh, atento al detrás, al detrás Aquí, aquí viene un pavo, ahí un pavo Cuidado, cuidado, que te tienen ángulo, lo de arriba, o no Vale No, no, no te tienen, no te tienen No, no me tienen ¿Laser muerto? Ese es del gancho, creo, eh Bajo por el gancho No, no, suda Sí, creo que es el del gancho Píllalo, píllalo El genón lo he visto, no sé dónde está No voy a tanquear para ponerme a buscarlo Si sabe más a ver dónde está, ves Puedo dar minigana a cualquiera, eh ¿Es tuyo? ¿114? Rompo aquí, esto tiene que estar Está ahí, está ahí, está ahí ¿Laser muerto uno? Estoy minigana a estos Tenemos high ahora, ¿no? Tenemos high, tenemos high Vale, vale, pues bueno, priorizamos el high, bro Hay que ir para aquí atrás Cuidao, cuidao Le doy minigana Vale, vale, yo le tiro bueno ¿Marco el punto? ¿Me quiere disparar? Sí, sí, cuidao que no te noviees Sí, porque pondrán pad No veo nadie por ahí Solo son esos los que nos queremos encontrar Que quieren pillar el pad Pad, pad, pad Lo vas a engansar ¿21? En el aire ¿30? Guay, guay, guay El de la derecha El de la derecha Sígueme, sígueme, sígueme Que hay que bajar ¿Me sigues, Marky? Sí, sí, me sigo o no me sigue La vuelta Estoy contigo, eh 38 38 Uno de tormenta Le quita mucha vida ¿Este? Uno de tormenta Minigun, doy minigun Están dando minigun del otro lado Mata uno Estoy minigun abajo Cuidado que esta me está tapando el pavo Lo pillan, lo pillan Cuidado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me están crankyando a Pahai Tranqui, tranqui Es el último, es el último Le tiro al RPG 21 Y ahí hay que morir Le tiro Digis Estaba...